En este video te quiero mostrar a Leech de la colección Masters of the Universe Origins y de paso compararlo con su versión 2000X Vintage y la Classic así que por favor ponte cómodo, sírvete algo sabroso de comer y quédate a ver el video ¡Arrancamos! ¿Qué pasa Ternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys muy contento para compartir con ustedes un tremendo videazo ni más ni menos que Leech de la colección Masters of the Universe Origins una hermosa pieza que me dio mucho trabajo conseguir encontrarla, ponerla en mi colección al final del video les cuento bien bien como hice para que esta belleza llegara acá a la colección es una historia muy agradable y muy bonita pero por principio de cuentas quiero compartirles que estoy muy contento la neta este video está lleno de emoción, una emoción muy agradable es una muy bonita experiencia ponerme a sacar todos los Leech que tengo en mi colección empezar a compararlos, revisarlos, no pude detenerme de hacer este video y compartirlo con ustedes así que bueno, por favor suscríbete suscríbete al canal si todavía no estás suscrito recuerda que tenemos Instagram y Facebook Eternia.Toys estamos a tus órdenes, todos los días estamos compartiendo imágenes de esta hermosa colección que a todos nos gusta, nos gusta tanto pero por favor, por favor y de la manera más atenta no te vayas de este video sin dejarme un comentario porque eso es lo chido, compartir, convivir, debatir hablar de esto que nos apasiona déjame, déjame un comentario así que bueno, pues vámonos al arte del empaque que está maravilloso, es un empaque deluxe que tiene aquí una ilustración bellísima muy hermosa al frente muy novedosa el emblema este de He-Man del 40 aniversario que estoy seguro que está haciendo historia en el coleccionismo de He-Man híjole, por la parte de atrás un arte impresionante orgullosamente hecho por latinos me encanta esto donde vemos un homenaje al backpack de la figura de Leech de los ochentas pero ahora actualizado aquí no aparece Man of Arms aparece Tung Lasher que wow ya queremos la neta la verdad yo si quiero ya que Tung Lasher Origins llegue también a mi colección y hacerle su video me parece padrísimo y bueno, como detalle pues aquí en el boste que tenebroso nos ponen a un personaje misterioso y volador ahí como un murciélago bueno, no es ni más ni menos que otra cosa que una inspiración que se había pensado para la hebilla de Leech y aquí lo están interpretando como si fuera una especie de mascota del personaje una especie de radar que anda volando ahí independiente un murciélago muy interesante muy, muy, muy bonito a ver ya veremos ya veremos qué más nos trae la colección y bueno pues algunas imágenes sobre cómo funciona sobre cuál es el funcionamiento de esta figura que la podemos adherir a el empaque pero bueno no quiero entretenerme más no quiero entretenerme más y ya me urge abrirlo vámonos a una toma más cerradita para ver estas hermosas hermosas figuras acompáñame pues ve nada más qué hermosísimo es Leech en su versión Origins me encanta esta combinación psicodélica entre verde y rojo así chillante un rojo casi enaranjado me encanta me encanta cómo luce esta pieza y a nivel de colorimetría le veo una gran evolución un gran desarrollo porque mira aquí tenemos la pieza de los ochentas la podemos ver cómo también tiene la combinación de verde con rojo pero este rojo oscuro le da un toque un poco más más discreto y esto te dice presente es una figura que te dice volteame a ver con este color que tiene me encanta esta pieza la verdad muy bien podemos observarlas mira cómo la vintage que es esta que te estoy mostrando aquí es un poco más regordeta más redonda más redonda y esta la de Origins se ve más atlético más más flaco y me gusta porque le da un toque un poco más filmation me recuerda más a como lo vimos en la en la serie así está hermosísima esta pieza y bueno este era más regordete sobre todo aquí en la parte del pecho porque trae aquí una bomba una bomba que presionas para que tome aire por aquí por este pequeño orificio y se pueda adherir pero esto en su versión Origin sufrió una evolución que para qué te cuento estas ventosas que tiene aquí están súper pegajosas y únicamente las puedes desensamblar después de jalarles esta pequeña cejita que tiene mira aquí abajo tiene aquí también tiene y en la boca también ve esto mira ahí está súper bien pegado mira mira mejor le quito la cabeza a que salga tengo que agarrarla a la pequeña pestaña para que tome algo de aire y pueda salir aprovechando este plano pues vemos que este es el rostro vintage muy bien logrado sobre todo en la parte de la dentadura se ve muy bien ya vi esta imagen en una playera me encantaría le ve muy bien pero bueno pues también lo acompaña otro otro accesorio que es una cabeza intercambiable ve este rostro esta es la otra cabeza de Lich vamos a ponérsela le encaja perfecto y esta es una cabeza que le hace un homenaje completamente a la figura de Classic aquí tenemos el Lich de Classic y ve dime que las cabezas no son muy similares no son iguales pero que bárbaro sobre todo de frente el parecido es enorme enorme muy bella la pieza la pieza de Classic esta pieza de Classic sus ventosas pues prácticamente no sirven no se adhieren a nada y para solucionarlo pues a esta pieza de Classic le pusieron una red una red que esta red si tiene estas ventosas que puedes pegar muy bien en un vidrio pero la verdad es que es muy frágil mira por ejemplo la mía ya está aquí casi rota es la única la única la única desventaja pero si me hubiera encantado que más que hacerle un rostro con homenaje a la pieza Classic aunque la Classic tiene un color impactante y no podemos negar su belleza sin duda alguna el de Neca es un rostro impresionante así como vele esos labios que parece que se le están prolapsando las anginas me encanta esta figura de Neca también ya tiene un video aquí en el canal es bellísimo este este Leech de Neca 2000X también es bellísimo un detalle muy importante que bueno pues me faltó es que ve estas ventosas en 2000X le pusieron las ventosas dentadas hasta con una pequeña lengua en las dos manos esto se ve extraordinario creo que en lugar de haberle puesto unas manos alternativas como estas porque ve estas son las manos alternativas que le pusieron a Leech pero que es esto ve de sapo de que rollo no entiendo yo estas manos la verdad creo que si hubiera sido mejor inversión gastar ese mismo plástico y poner unas ventosas dentadas como lo son estas creo que hubiera sido un detalle magnífico el cual pues quedó a deber un poquito en la colección también pues lo acompaña este minicomic que ya en su momento pues hablaré y platicaré de él su instructivo también aquí viene con las piezas que son removibles que es prácticamente todo pero vamos un momento muy especial de este video que es la comparación la comparación de ballestas por principio de cuentas déjame decirte que en la pieza vintage hay dos ballestas no la que es ve esta que es casi marrón o sea es de un rojo mucho más obscura y esta que es de un rojo muy clarito muy clarito en honor a esta pieza de rojo clarito fue que hicieron la ballesta de Origins que tiene un tono ligeramente más chillón no son exactamente iguales pero se parecen bastante bastante esta es la ballesta y vamos a vamos a compararla también con la la que es de color vino la que es de un color más oscuro aquí la tenemos sin duda este arcoiris que vemos aquí de ballestas me encanta me encanta esto de la vamos comparándola con la de classic aquí tenemos la classic ve nada más ve que ojos ve que detalles están magníficas estas ballestas de classic aquí la podemos comparar con la de Origins y también con la vintage pero vámonos a rematar con una que les va a volar la cabeza la ballesta de Neca ve nada más que evolución o sea que les costaba poner una ballestita así así de detallada si ya lo pusieron lo lograron hacer en el 2000X porque ahora ahora no para el 40 aniversario de He-Man que bonita ballesta tú cuéntame cuál de estas ballestas es la que te gusta más y bueno pues un espectacular Leech pues pura belleza pura con esta hermosísima figura de Leech de la colección Origins está padrísimo este master del universo me encanta tenerlo en la colección si tienes oportunidad de conseguirlo no lo dudes agrégalo en tu colección muy buena pieza y es de las piezas importantes este no es un inventado que nadie conoce esta es una pieza que también salió en la colección de los 80 te lo recomiendo ponlo en tu colección yo quiero compartir contigo la historia de cómo llegaron estas piezas tanto Leech como el elefante que por fin también ya está aquí en la colección próximamente le vamos a hacer su videito es que yo ya los daba por perdidos yo ya suponía que no los iba a tener porque ya tenía varios meses que habían salido al mercado y yo no los encontré entonces ya saben que la reventa se pone muy complicada se pone muy pesada y cada vez se vuelven más difíciles de encontrar entonces yo daba por hecho que a lo mejor iban a ser de esas piezas que no iba a poder tener en la colección que a veces pasa pero tuve la fortuna de que un amigo al que le mando un cordial saludo y agradecimiento que es Rigo él se enteró de que estas piezas llegaron a una tienda específica en la ciudad y en compañía de otros dos amigos más uno de ellos es Fabián que a quien le agradezco muchísimo porque él me hizo el favor de comprarme la pieza las piezas él me las compró híjole Fabián muchísimo quien te hace esos favores hoy en día ya nadie gracias Fabián y él él me las compró y todavía para rematar con broche de oro y es que para mí fue pues un fin de semana muy complicado la verdad es que tuve ese fin de semana mucho trabajo muchas actividades de la música andaba tocando y cantando y fue un fin de semana pesadito yo no pude ir me hubiera encantado acompañarlos estar con ellos ir a comprar las piezas y pasar la tarde con ellos pero no pude y todavía Juan Carlos me hace el favor de entregármelas en mi casa no pues yo cuando regreso a casa y encuentro estas dos piezas en mi colección la verdad me hicieron la noche me puse muy contento me alegraron infinitamente Rigo Fabián Juan Carlos muchísimas gracias por este favorzote muchísimas y es la gran aventura si llegaron estas piezas a mi colección que aquí constate en el video la bonita aventura para que estas piezas que voy a tesorar aquí en mi colección aquí las tenemos y bueno también déjame comentarte que estos tres que tengo aquí atrás pues son piezas que tengo para venta para venta obviamente los voy a dar a 500 pesos si están un poquito más alzados de lo que los puedes conseguir en el mercado pero toma en cuenta que cuando me apoyas con estas compras también estás apoyando al canal y ayudándome a que siga produciendo más videos y más contenido como este y bueno pues si eres de esa gente de esos amigos verdaderos del canal de Eternia Toys que están llegando hasta esta que es la parte final del video te molesto por favor déjame ahí en tu comentario la clave la palabra es LAMPREA LAMPREA déjala ahí en tu comentario de alguna forma oculta en algo en lo que me quieras comentar y yo me entero de que estás llegando hasta el final hasta el final de mi video muchísimas muchísimas gracias y LAMPREA ¿por qué? ¿por qué LAMPREA? porque la verdad es que es el único pero que le pongo creo que en lugar de estas manos que le agregaron al personaje le debieron de haber puesto pues sí sus manos de LAMPREA dentadas como vienen en la pieza del 2000X hubiera sido un detalle padrísimo y bueno pues sin más por el momento este tu canal ETERNIA TOI se despide pero estamos de regreso muy pero muy pronto hasta luego así suena el tema de orco en metal ETERNIA TOI ETERNIA TOI